David Lau es un estudiante sordo que busca ingresar a la universidad en el 2015. Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional o Ingeniería Forestal en el TEC son dos de las carreras que más llaman su atención. Hay como mucho estrés para este examen, entonces más o menos se puede decir que estoy preparado, ya que es mucha lógica y cuesta mucho. Como David, más de 40 personas sordas solicitaron adecuación para realizar la prueba de actitud académica de la UCR. La solicitud de las adecuaciones se realiza en el anexo del formulario de inscripción que brinda la Oficina de Registro de la Casa de Estudios. No se requiere ningún otro documento, pero se recomienda presentar un certificado de audiología para determinar la adaptación que se debe realizar en el examen. En el caso de las personas sordas, lo que hacemos es una adaptación del folleto de práctica grabando un video con la interpretación completa del folleto en lengua de señas costarricense. Además, ya a la hora de hacer el examen les podemos ofrecer el examen en el ESCO, que es también una interpretación de todo el examen en lengua de señas costarricense. Si es una persona que no es usuaria del ESCO, se le permite hacer una prueba, que es no más fácil que la prueba regular, pero sí se procura que sea una prueba con un lenguaje más claro, con palabras más sencillas, más de uso común. También se les permite, si está justificado el uso de diccionario. Una vez aprobado el proceso de ingreso al centro universitario, se debe buscar a la Comisión de Apoyo a la Persona con Discapacidad. En la Universidad de Costa Rica, el estudiante cuenta con el acompañamiento del Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad. El CASE trabaja en dos líneas de acción, en la aplicación de las adecuaciones y en brindar apoyo en el aula. Se ve todo lo que tiene que ver con la adecuación, por ejemplo, que tengan más tiempo a la hora de hacer un examen, verificar que la intérprete esté durante los periodos en que se requiere, el hecho de que le faciliten las presentaciones o los materiales utilizados en clase, ojalá antes de la clase. En cuanto a los apoyos en el aula, principalmente lo que se brinda es la interpretación en lengua de señas costarricense, en el ESCO. Entonces, los y las estudiantes nos hacen solicitud de este requerimiento casi que desde que ingresan a la universidad y cada ciclo lo vamos retomando porque depende del horario en que hayan matriculado clases y de las actividades propias de los cursos, si va a ser la necesidad de la interpretación. Aparte de la interpretación, está el apoyo de una persona que tome apuntes. Otro recurso que brinda el CASE es la asesoría en cursos específicos, principalmente aquellos relacionados con las matemáticas. Esta lógica de un aprendizaje distinto en las personas sordas dio inicio al trabajo comunal universitario potenciando habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas en la población sorda. El proyecto está destinado a jóvenes que se encuentran en cuarto y quinto año del colegio. Las habilidades lingüísticas y las habilidades lógico-matemáticas que se aprenden en un ambiente completamente auditivo, porque eso lo aprendemos en nuestro crecimiento, ellos no lo tienen, ¿verdad?, por su condición de sordera. Nosotros pretendemos entonces llegar a estas vías de información mediante lo visual. Queremos hacer este apoyo en estos grados donde ya están terminando su colegio y que tienen que decidir qué van a hacer, ¿verdad?, de ahí en adelante. Entonces, es en ese nivel que queremos dar el apoyo. A pesar de estas iniciativas, el acceso de las personas sordas a la educación universitaria es reducido. En el 2014, no ingresó ningún estudiante sordo a la Universidad de Costa Rica.